Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la eritromicina. Este antibiótico es muy útil para combatir diferentes infecciones causadas por bacterias. Al final de este video sabrán todo lo que necesitan para usarla de forma segura. La eritromicina es efectiva para tratar infecciones del aparato respiratorio, de la piel y algunas enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, se usa a menudo para tratar la bronquitis, la neumonía, el acné severo y la clamidia. ¿Y cómo funciona? La eritromicina actúa bloqueando la producción de proteínas en las bacterias, lo que les impide crecer y reproducirse. Es como si apagáramos la fábrica interna de las bacterias. En cuanto a la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones del médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, la dosis inicial puede variar, pero suele ser de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Es importante tomarla a las horas indicadas y no saltarse ninguna dosis para que sea efectiva. Ahora, hablemos de los efectos secundarios y las precauciones. Entre los efectos secundarios más comunes están las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. En casos muy raros, puede causar problemas en el hígado o reacciones alérgicas graves. Déjanos en los comentarios si ha sentido algún efecto secundario. No olviden informar al médico si tienen alguna enfermedad o si están tomando otros medicamentos. Eviten beber alcohol mientras toman eritromicina y sigan las instrucciones al pie de la letra. En resumen, la eritromicina es un antibiótico muy potente si se usa de forma correcta. Sigan siempre las indicaciones del médico y estén atentos a los posibles efectos secundarios. Gracias por ver el video. Cuiden su salud y no duden en consultar al médico si tienen cualquier pregunta. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.